¿Cuáles son los mercados globales de alto riesgo? Los mercados globales de alto riesgo arrancaron el 2022 en la vereda opuesta de lo que fue el 2021. Las que habían sido las perlas del 2021, como las criptomonedas y las acciones tecnológicas, se desplomaron en las primeras cinco semanas del nuevo año. El Bitcoin bajó el 20% y el Nasdaq bajó el 11%. Lo mismo pasó en las bolsas latinoamericanas. Las bolsas de Brasil, de Chile, de Perú y de Colombia, que habían tenido un pésimo 2021, arrancaron a toda máquina el 2022, acumulando una suba en dólares del 8,5% en lo que va del nuevo año. Esto puede sorprender un poco, ya que estas economías están con la inflación en el mayor nivel en 20 años. Por eso sus bancos centrales vienen subiendo agresivamente las tasas de interés, lo que está empezando a afectar el crecimiento económico. Pese a ello, los inversores globales están, por tres motivos, empezando a poner dinero en estas bolsas de la región. En primer lugar, porque las bolsas venían sobrecastigadas por el riesgo político, que recientemente se ha empezado a moderar un poco. En segundo lugar, por el nuevo rally en el precio de los commodities, que desde el inicio del nuevo año subieron en promedio el 11%, por un factor geopolítico, que es el riesgo de una guerra en Ucrania, ya que Ucrania es un gran productor de minerales, de energía y de cereales, lo que de ocurrir podría en riesgo la oferta global. Esta es una excelente noticia para varias economías latinoamericanas, que ya vienen de un 2021 con exportaciones récord. Por último, el factor es el cambio de ritmos que se viene en la política monetaria global. Por un lado, los países latinoamericanos, como comentamos, vienen muy avanzados en el ciclo de aumento de subas de tasa. Todavía les queda algo por subir la tasa, pero ya están muy cerca del tope de tasas. Mientras que los dos principales bancos centrales del mundo, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, aún hoy siguen con políticas ultra expansivas. Pero están a las puertas del inicio de un ciclo de subas de tasas, como lo está mostrando el Banco Central de Inglaterra, que por primera vez subió la tasa en diciembre y en la primera semana de febrero acaba de ser su segunda suba de tasas. De hecho, el Banco Central de Estados Unidos ya le puso fecha precisa a su primera suba de tasas. Va a ser el 16 de marzo. Como los mercados siempre miran para adelante y el S&P lleva cuatro años consecutivos ganándole al índice de acciones latinoamericanas, lo que vemos es que estamos ante un cambio de tendencia en la performance relativa entre estas bolsas. En conclusión, es un buen momento para comprar las bolsas latinoamericanas, ya sea en forma absoluta o en forma relativa. En forma relativa sería comprando el índice de bolsas latinoamericanas, el ILF, y a la vez comprando un ETF short de la bolsa americana. Gracias. 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 Gracias.